Al ser las 12.55 de la tarde, como parte de la coordinación en red que tiene la Caja Costalicense de Seguro Social, el Hospital Monsignor Zanabria de Punta Arenas recibió a una menor de edad proveniente del Hospital de la Lección. En este momento está siendo abordado por el equipo especializado en la materia. Sobre la condición de la paciente les estaremos informando más adelante.